...señores, próximo concurso, 6 de enero, Ciudadela-Monte Grande. Ciudadela-Monte Grande, próximo concurso. Vamos a dar los fallos del día de la fecha. Categoría, amarillo con cierre. Quinto puesto, pancador de salida número 14, Castro Andrés. ¡Castro! ¡Castro! Siempre llevando algo, Castro. Bien, eh. ¡Castrito! ¡Vamos! Cuarto puesto, pancador de salida número 54, del señor Valiente Enríquez. ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me entusiasmo! ¡Cállate! Valiente soy yo. Tercer puesto, pancador de salida número 10, señor Medina Mauro. ¡Muy bien, Poli! ¡Muy bien, Poli! Segundo puesto, pancador de salida número 16, Similo Gabriel. ¡Vamos, Similito! ¡Vamos, aplausos, amigo! ¡Vamos, bro! Primer puesto, pancador de salida número 39, Similo Omar. ¡Vamos, machito! ¡Vamos, machito! ¡No tenés vergüenza, ganan a tu pibe! ¡Vamos, cabcador de salida número 16, del señor Similo Gabriel. ¡Ah, tomá! ¡Vamos, tomá! ¡Vamos, tomá! ¡Aprendé! ¡Sordo! ¡Categoría, marido sin cierre! Quinto puesto, pancador de salida número 8, señor Espinosa Rubén. ¡Vamos, Rubén! ¡Bien, Rubén! ¡Bien, Rubén! ¡Bien, eh, Rubén! ¡Bien, eh, Rubén! Cuarto puesto, pájaro de salida número 14, señor Noya Oscar. ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! Tercer puesto, pájaro de salida número 1, señor Ferré Closendo. ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Ferré! ¡Bien, Jorgetto! ¡Bien, Ferré! Segundo puesto, pájaro de salida número 7, señor Rearte Julio. ¡Vamos, Julito! ¡Bien, Jorgetto! Primer puesto, pájaro de salida número 35, señor Ferré Jorge. ¡Bien, Jorgetto! ¡Bien, Jorgetto! Bueno, muchachos, damos con mirados... ¡Ah, falta el firme! ¡Ah, mejor firme, perdón! ¡Mejor firme, pájaro sería el número 7, el señor Rearte Julio! ¡Vamos, Julito! ¡Bien, Jorgetto! Bueno, señores, gracias por haber venido y que tengan un muy buen año 2017. Muchas gracias.